Bueno, entonces, ¿a personas que fuman? Sí, casi todos mis círculos, bueno, todos mis círculos fuman, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos que fuman, pocos familiares, pero como son más viejos, los familiares normalmente son cigarrillos, bueno, sí, los amigos míos son como más vapes. Una vez yo intenté fumar vape, intenté, fue la palabra clave, y yo dije, no, esto no es algo que necesito en mi vida, como que no. ¿Qué opinas sobre el vape y el cigarrillo? ¿Qué opinas sobre ese extenso mundo? Que es más, para mí mucha gente joven que lo hace es más como por moda. O sea, yo no opino nada en el punto de que, ah, bro, tú fumas X, no. O sea, yo sí opino que es algo que él no debe consumirse por su salud, pero ya si tú lo consumes bien, no te juzgo por eso. O sea, yo siento que eso es más como que moda que otra cosa. O sea, yo he preguntado por qué. Mis amigos lo hacen y la razón de que mis amigos lo hacen, qué sé yo, no es como que tú digas de que, ah, porque si yo tengo un círculo de amigos y ellos hacen eso, dije que tú lo vas a hacer también, aunque influye en algunas cosas. Yo soy fan del aire, que respiramos. O sea, ya está desde por sí lo suficientemente contaminado, como ya no hay que meterle más vaina. Pero también es su decisión de cada quien, como que yo, si eso es lo que tú quieras, está bien. Me gustan más los babes, o sea, a mí como persona que se lo tiene que chupar, se lo tiene que hueler, me gusta más como el babes porque huele mejor, tú sabes. Porque un olor así de esa vaina huele fuego a los cigarrillos y una cosa así, pero sí. Sí, realmente sí, porque el fumar es realmente un ejercicio, porque tú tienes la jodienda, tú inhalas y exhalas, entonces eso realmente te calma. O sea, el ejercicio de tú hacer la respiración. ¿Fumar? ¿Fumar? Bueno, yo no puedo hablar de experiencia personal, pero de las personas que yo conozco que fumo me han dicho que sí. Y yo conozco muchas personas que tienen como ansiedad y por eso te fuman, según ellos. Entonces yo diría que sí. O vamos a probar y si se te va a ansiedad. ¡Ah, de diablo! Hay cuatro marcas. Oh, wow, yo tengo que elegir una. Lina, tiene una cosita que ya va. Gran tabaco, máximo sabor. Aquí. ¡Chua! Este es, este es, no sé, espérate, déjame ver la... Ese es el marco. ¿Fumar es perjudicial para la salud? Llega 42. Pero es más rápida la decisión. Es que los otros no sé, o sea, yo no sé cuál es la diferencia. ¿Qué te puedo decir? Este dice frescura. O sea, yo voy a coger este entonces. Yo no sé prender eso. O sea, yo no lo sé utilizar. ¿Qué pasa? Sí. Esto vamos a una cata. Sí. ¿Este huele mejor? Ah, yo lo tengo que... Esto... Ok. No se supone que en el mismo, en el mismo... Tienes que darle vueltas arriba ahí. Ah, ok, ok. Es cool, sí. Ok. No, 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 no. ¿Cuánto cuesta esto? 110. ¿Cuánto cuesta esto? 110. ¿Toditos son 110? No, me saco de 200. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? ¿180? ¿Y cada uno trae como aproximadamente 10? Sí. Ok. Pon el precio aquí. Producción. Precio aquí. Precio aquí. Aquí. El de arriba... El de arriba... Yo lo oí, yo lo oí. No es para... No, no es para nada. No, no es para nada. Yo... Espérate. Pa' que... Pa' que ustedes vean que yo estoy fumando tanto que lo iba a prender por donde me... O sea, lo iba a fumar. Yo siento que yo me voy a quemar un ded. Ahí, ok. Es del otro lado. Es del otro lado. Es que es los otros tan marcados como diferentes. Es de este lado. Alguien agarra mano. Se supone que eres tú que vas a fumar. Déjame ver. Ah, no, no. Espere, espere, espere. Falta algo. Es aquí. Entonces tú tienes que... Jalarlo, ¿verdad? Bueno, bro. Dame agua antes después. Yo sé que me voy a jugar. Ok. Entonces... Diablo. Qué buena página. A ver. ¿Se supone que prendió? No. No. Espérate. Es que estás cometiendo un pecado. Se sienta como este. Yo no puedo irnos a eso y ya. No, no. Es que tú no estás fumando así. No. No. No, no. No, no tienes que esperar. Ah, no. Lo he fumado. Uh. ¡Uuu! ¡Qué si! Una vez, yo tenía una novia y ella era media pipera. ¿Cuál es tu reacción cuando hay en Puma cerca del día más bajas? El olor ahora mismo que yo estoy percibiendo. Eso mismo. Lo odio, lo detesto. Como yo dije ahorita, los vapes no me molestan en realidad porque huelen como fresas y tienen su variación. Yo sé que no es muy bueno, pero de olor no me afecta tanto, pero los cigarrillos no me gustan. O sea, no los soporto. Para mí es un olor muy desagradable. ¿Tú estás consciente del daño que provocan en el cuerpo? ¡Claro! Yo estudio odontología. Eso principalmente afecta la boca y el sistema respiratorio. Yo he visto videos, en verdad, que le meten un pote con algodón, le meten cigarrillos y se pone esa vaina amarilla. ¿Qué es que la gente puede deshacerse de ese hábito fácilmente? Fácilmente, no. Porque es una adicción, en verdad. O sea, yo me imagino que después... O sea, como mientras más tiempo tú tienes haciéndolo, yo tengo entendido que mientras más joven tú empiezas, más difícil es de tú dejarlo porque tú creas una dependencia. Entonces, yo diría que no es fácil, pero yo creo que se puede. O sea, no es algo imposible. Si tú de verdad quieres, tú de verdad puedes. Porque al final, a la gente le gusta vivir. Por lo menos a mí. Entonces, y a ti también. Para de fumar. ¡Qué guau! La gente juzga mucho, pero yo opino que no hay por qué juzgar. Eso no determina realmente quién es la persona. O sea, yo conozco gente que consume cosas peores que esta y realmente tienen el corazón mucho mejor que gente que no la consume. Esto no define quién tú eres ni cuándo tú vas. Y ya. Que tú puedes consumirlo y tener tu visión bien clara. O sea, como no puedes consumirlo y no tener ninguna visión. Eso hace daño, pero no eres tú. O sea, que tú fumes o hagas x cosa, no dices quién tú eres realmente. Señores, realmente. No fumen. Esto no es bueno. Esto hace daño. Déjense de eso. Suscríbanse al canal. En este video no estamos necesitando que consuman esto. Realmente, dejen eso. No se hagan daño. Ni inciten que sus amigos en los coros los consuman. Suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima.